A medida que transcurrían los años, los festejos vendimiales fueron creciendo. En 1938 se sumó al calendario oficial la bendición de los frutos, una ceremonia religiosa que pronto se transformó en tradición. En 1948 la bendición se celebró en su escenario habitual, el Prado Gaucho. La Virgen de la Carrodilla, entronada como patrona de los viñedos, presidió la ceremonia. Las soberanas representantes de cada departamento fueron las responsables de ofrecer los frutos en el altar. Luego, la bendición que conlleva un doble objetivo. Agradecer porque el trabajo de toda la temporada ha dado sus frutos. Rogar para que el año siguiente también rinda una buena cosecha. Bendecir los frutos. Una imagen con historia. Memoria que fluye por Ezequia. El canal que nos une.